¿Sabes algo? No ¿Tienes tubo? Se cancela todo Carita llorona ¿No quieres otro? Eso no me lo esperaba Y hola que tal chicos ¿Cómo están mis crex? Espero que se encuentren Muy bien Chicos antes de empezar el video me gustaría que se suscriban Al canal y que dejen su buen like Ya que esta vez regresamos con tu Sakura Favorito bro, bueno ha sido la frase Es con tu payaso favorito, pero regresamos Con tu Sakura crack, ya que aprovechamos Que estoy en la cuenta del sur, vamos a estar Entrando a zona social, a ver cuantos Tóxicos nos llevamos el día de hoy Y pues bueno chicos, los veo allá Listo chicos Ya estamos por aquí nuevamente, a ver Ojo por acá vamos un heroico Buenísimo crack A ver, vamos a ver Eh, cuantas personas me reconocen hermano Porque he visto que cuando entro con el Sakura en esta región bro La, uy Ojito crack Ojo con estos Quieren salita gratis Que pinche vergüenza me das A ver Pepe dice No hermano, esto es lo que sucede Chicos Cuando una persona se pone el Sakura En 2021 Crack Y se viene a zona social Brother Todo el mundo te hace mote Miren, miren el otro por acá A ver Le voy a enviar la solicitud a ese compa Vamos a ver que comenta el compa Ey, hablas o solo haces emotes Estoy hablando Oye, oye A cagón Mande, mande No escuché nada ¿Qué, qué dijiste? Puedes repetirlo No te escucho crack Parece que te tienes que comprar unos buenos audífonos o micrófonos Puedes hablar más duro Estoy hablando Oye, mierda ¿Qué? ¿Qué? Ojito ¿Qué edad tienes primeramente? 13, ¿qué tanto? No te escucho crack ¿Puedes hablar duro como hombre? Eso Ah, ya ¿Y por qué se emotiza que me andas haciendo? Porque eres un veterano papel ¿Seguro? ¿Se te nota? Se te nota Dice nada hermano Solo porque tienes 13 años crack No te voy a jugar la salita No te la voy a regalar ¿Va? Así que Más te vale que cambies Esa actitud hermano Que no vas a llegar a ningún lado Y pues te dejo crack Cuidas No 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 Vale Chicos Regresamos por aquí nuevamente A zona social A ver Vamos a ver cuántas personas se nos acercan crack Vamos por las nenas A ver Al parecer Uy loco Una mamacita Una mamacita brother A ver A ver A ver No te vayas Alto ahí loca No te vayas ¿Cómo se llama? No Loco Se fue No te la escribo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¿Por qué siempre se me huyen? ¿Por qué siempre me huyen? Ese día algo cambió dentro del ozo Ojo Pero ya entró Quiero que veas esa perra que está allá Nuevamente Esta vecino se me escapa La veo Es una dama A ver Oye Ojito hermano Osita Uh Ese nombre me interesa Es hermosa A ver A ver si no es tóxica bro A mi casa dice Uy loco Imbécil te crees muy gracioso Te llevo Hágale Hágale Uy Vámonos 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 Es que ya nos vinieron a invadir Crack Vámonos Loco Acá Acá la agrego Este güey Si sabe Uy Me hace corazones Chicos No me la creo Acéptame Uy Que buena Si Hermano Hemos conquistado Una chiquibibi Me parece Le voy a decir Que salga Para Para ver Que nos cuenta Sal Para que o que Vale chicos Ya la tenemos Por aquí Voy a invitarla Dos horas después Hola hola Que tal estas Me escuchas ¿Puedes hablar? ¿Qué? 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 Esto no era parte Del trato Vale chicos Ya regresé Por aquí A zona social Ojo Que me encuentro Bien fachero Crack Miren Miren los ojos Que tengo Uy Loco No mames Que asco Uy Loco Los ojos rojos Hermano No te da miedo ¿Eh? Ay Que miedo Yo me voy A ver A ver A ver Veamos que tenemos Por aquí Uy Una angelicala Hora de hacer Lo que siempre Hago mejor Una angelicala Una angelicala Hola Adiós No ¿Por qué? A ver Déjala que se vaya Ya la rica La estúpida A ver Ella es mujer Pero Si Oye ¿Qué mamada? A ver si responde ¿Qué? Empezamos fuerte ¿Estás enojada ¿Estás enojada? No Ah Mira Te muestro algo Ven A eso se le llama Estrategia Me la voy a llevar Bien lejos Para dejar la botada ¿Vale? Mi corazón Tiene pura maldad Vale chicos Ahí viene Pero también viene otro No hermano Siempre tiene que ver uno Siempre tiene que ver uno Que daña las cosas Miren a ese ahí Fuera Siéntate Ahora si viene lo chido Así Muerde el cebo ¿Cómo te llamas? Francesca La neta es una mamada esto wey Crepe ¿De dónde eres? De Chile ¿Tienes tumbo? Si Lo hago Se cancela todo Carita llorona ¿No quieres otro? Peter Parker No xd Ah mamoncita ¿Sabes algo? No Me voy Corre perra Corre Vámonos crack No No loco Hermano Hermano La dejé botada Brother Eso te pasa por Corre Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado el video Algún día este Sakura crack Podrá conseguir una de Chiqui Baby Y pues bueno chicos Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!